Un proyecto que está teniendo mucho eco e interés por parte de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, especialmente por el público joven, es todo lo que tiene que ver con garantía juvenil. Se trata de una iniciativa con fondos europeos, a través de la cual un sistema nacional de plan de empleo joven se trata de ofrecer un marco de referencia de recursos formativos para la primera oportunidad en el empleo o para la mejora para este sector de población, jóvenes que van en una edad comprendida entre los 16 y los 29 años de edad. Digo 29 porque el 1 de agosto hubo, a través del Boletín Oficial del Estado, una ampliación a la primera iniciativa. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, desde el primer momento, ha asumido el compromiso de hacer una política de información y tratar que la mayor parte del público joven conozca las características de este proyecto y, al mismo tiempo, dé el primer paso fundamental, posiblemente el más complejo, y es el de la inscripción en este sistema, en este programa. A partir de ahí, informar a todos los vecinos y vecinas del interés que tiene en clave de política de empleo joven. La posibilidad de estar inscrito supone acceder a recursos de información y a conocer todas las iniciativas que pueden ser una oportunidad para obtener un primer empleo o para conseguir todo lo que tiene que ver con certificados profesionales y, bueno, pues toda una serie de, digo, de oportunidades formativas. ¿Y dónde puede encontrar esta información? Bueno, pues a través de los medios que habitualmente pone a su disposición el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la página web, a través del portal juventudfuenlab.com, a través de las redes sociales y, por supuesto, tenemos unos equipos profesionales, unos equipos técnicos que conocen al detalle todas las cuestiones que tienen que ver con este programa y pueden acceder tanto a las oficinas del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, el CIFE, como la Oficina de Información Juvenil que está en el Espacio Joven La Plaza.